bienvenidos al podcast yo pude tú puedes donde vamos a hablar de cómo manejar tu mente y tus emociones para lograr todo lo que quieres en la vida disfruten bienvenidos a esta nueva temporada yo pude tú puedes estoy feliz porque además de que es nueva temporada es nuevo concepto no solamente tenemos un set nuevo sino que estoy con mi hija sofi saluda sofi todas las entrevistas las vamos a hacer aquí relajados en calcetines ya después vamos a sacar unos calcetines de yo pude tú puedes y la idea es que se diviertan con nosotros que vean la perspectiva de sofi que tiene está en sus 20 cuántos años tiene sofi 20 26 y la mía que tengo 51 verdad y vamos a traer invitados muy especiales pero en este intro yo quiero presentarles a sofi sofi es mi hija mayor ella creció desde que estaba muy chiquita yo hacía televisión ella iba al estudio me sabes que me llama la atención que a ti no te gustaba o te daba pena no era las cámaras no era como lo tuyo la común muchísimo tiempo me dio pena me dio pena porque tocaba como una inseguridad en mí no sé si me ponía me exponía al que dirán que dirán de mi mamá que eran de mi familia y yo era una niña ansiosa si a mí eso me da mucha pena pena es vergüenza en nicaragua sí 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 también pero es que para los españoles pena es pesar tristeza sí tú sabes que me acordé sofi cuando yo vivía en nicaragua vivíamos en nicaragua a mí me contrataron para una publicidad de una leche y me pusieron una valla un billboard verdad enorme como en la carretera principal de managua si te morías en la carretera masaya que es como que la carretera que casi que todo el mundo toma como decirle la us one literal o sea que entonces era mi mamá promocionando la centro la que es una leche de centroamérica sí y en el colegio me molestaban y me decían que la ley se la hija de la leche la centro la que yo me moría me moría no tú me decías mamá llegaba el colegio qué pasó es que los niños me dicen centro no mamá cuáles niños yo estaba en high school ya ya estaba en secundaria yo no era una niña ya era adolescente y todavía me daba pena sí es súper normal además sofi luego se fue a estudiar nosotros vivíamos en nicaragua se fue a estudiar a indiana y bueno trabajó en el mundo corporativo y hace más o menos cuántos meses amor como cuatro meses tal vez ella decidió que ella el mundo corporativo no era para ella me dijo quieren quiero emprender y bueno mi esposo y yo pum se nos iluminaron los ojitos y le dijimos por qué no te vienes a trabajar con nosotros cómo cómo es trabajar con el papá y la mamá el ownership el la identidad de pertenencia es grande qué hubo con el es cuando trabajas con tu familia porque hablas tú spanglish expliqué molesto a la gente bueno yo hablo spanglish porque fui al colegio americano en nicaragua y después me mudé a eeuu para la universidad a los 18 y no me vuelto a ir tengo 26 y en miami es como el idioma oficial o sea yo después de universidad me mudé a miami aquí todo el mundo habla así entonces no es que no puedo hablar español si puedo hablar español español mi primer idioma pero a veces me cuesta pero con el ciertas palabras y con el podcast me volver a acostumbrar a hablar solo español sofía hablemos un poquito de inteligencia emocional porque pero mamá no termina de contestar la pregunta termina termina la parte un poco desafiante de trabajar con familia puede ser de que a veces hay líneas borrosas entre si estoy hablando con mi papá o con mi jefe si con mi mamá o con mi jefa y yo creo que mi mamá puede estar de acuerdo en esta área de que a veces también me imagino que para ella es difícil saber si le está hablando a su hija o a su colaboradora sí entonces ahí a veces se puede poner un poquito complicado en desacuerdos pero obviamente si tenés comunicación asertiva y trabajas en ello puedes superar trabajas muy duro muy duro se puede superar cualquier cosa es muy lindo para mí lo más lindo es que cuando sofía estaba chiquita yo ya viajaba mucho yo trabajaba como conferencista entrenaba la fuerza de ventas de una compañía de multinivel de aquí eeuu y vivíamos en nicaragua entonces yo viajaba tres o cuatro días de la semana no sé si tú te acuerdas y llegaba a grabar el programa a editar para volverme a ir viajaba mucho y sentía mucha culpabilidad bueno mi mamá siempre fue una mamá working mom una mamá trabajadora ambos de mis papás siempre emprendieron entonces no siempre fueron buenos papás pero no eran como papás de que pasaban metidos en la casa todo el día y que no íbamos de pronto a ver si si íbamos al show del día de la madre o al del día del padre pero no éramos la mamá que está metida en el pt y ok en todo caso todo se puede usar ya mucha culpabilidad no hay que editar nada yo sentía culpabilidad pero cuando sofía entró a trabajar con nosotros el primer viaje que hizo conmigo fue a montreal y yo me fui en un vuelo ya venía a nueva york y yo iba desde miami tú estabas viendo nueva york todavía yo me acuerdo que sentí una felicidad porque dije dios yo soy muy creyente y le dije wow tantos años que me sentí culpable con mis hijos verdad por viajar y ahora sofí está viajando conmigo fue como cerrar un ciclo porque en parte yo también decía si yo viajo mucho pero yo estoy viviendo mis sueños yo le estoy dando un ejemplo a mi hija que ella puede hacer lo que se proponga en la vida porque obvio a mi hijo también pero a las mujeres en tu generación no tanto pero y en la mía está de pronto tampoco tanto la de mi mamá las mujeres no era como que no mi hijita usted es ama de casa y no sueñe si se verdad entonces también para mí es un orgullo que estés aquí porque sofía brilla con su luz propia y sabe mucho lee mucho se prepara mucho entiende mucho entonces vamos a estar compartiendo con estos invitados cada uno a su punto de vista sin filtro ahora si el propósito de este podcast de que invitemos a personas que inspiran en cual todos los ámbitos de la vida o sea de éxito pero no necesariamente financiero sino que también no hablen de cómo superaron miedos o sea tal vez algún tipo de trauma tienen éxito en su vida personal en el amor tal vez una persona de que era obesa y hoy en día es súper fit y se cuida un montón o sea todo tipo de éxito no sólo financiero que creo que es muy importante porque muchas personas que a veces piensan que el éxito solamente es el dinero y ese no es el caso o sea de salud amor dinero y bueno hay dinero de amor salud dinero y amor si no creo que son necesariamente en orden no es que en colombia cuando uno estornuda te dicen sal y de último amor yo creo en el progreso no perfección verdad para mí hacer progreso en la vida es el éxito si yo me enojaba 20 veces al día y ahora menos una vez cada 20 días eso es éxito si verdad si yo me alimentaba muy mal y maltrataba mucho mi cuerpo y ahora tal vez camino 20 minutos al día y no me tengo que comparar con el que está corriendo una maratón si no compararse súper importante y por eso quiero que traigamos a personas acá de todo tipo me explico como que tal vez una persona que viene acá el éxito para otra persona diga ay eso no es nada pero para la persona que está aquí si es un gran éxito y eso lo debemos de celebrar y siempre van a ver personas que se van a identificar con cada uno de nuestros invitados no todo el mundo se va a identificar con cada uno exacto pero siempre le vamos a poder llegar a alguien que diga sabes que yo también entonces si él pudo yo puedo sí entonces por eso decidimos seguir con el nombre yo pude tú puedes porque sigue aplicando a esta nueva versión del podcast y cuál crees tú que es como la mayor diferencia en puntos de vista entre tu generación obvio que uno no puede decir todos los de esta generación piensan así todo porque yo si algo no creo es en las generalizaciones todos los colombianos son eso todos los milenios son eso pero hay ciertas cosas culturales verdad tú me ves a mí de 51 años y tú dices es que digamos la gente de la época de mi papá mi mamá son muy distintos a nosotros los tú dices que no eres que eres milenial o que no eres milenial que fue lo que sí soy como ya en sí milenio con los yen sí los milenials cuál crees tú que puede ser como algunas diferencias muy notorias a mí se me viene una a ellos les enseñaron a cuidar el planeta nosotros gaste agua haga una fogata a cuidar el planeta tu generación trata de ser un poco más precavido y tal vez no enseñar cien por ciento lo que son lo que son exacto porque crecimos con los papás del que dirán crecieron con los papás del que dirán nuestros padres todo era que dirán que dirán tienes que aparentar ser perfecto o sea como que te puede estar muriendo por dentro pero tratar de siempre aparentar éxito lo que sea verdad hoy en día a terapia o a un psiquiatra exacto si eso era cosa como yo yo soy fuerte yo no sé por qué ir a o sea por ejemplo ayer fui a un evento de amor propio y había un montón de mujeres como de 50 y pico y unas cuantas de mi edad entonces a mí me preguntaron que qué quería hacer y yo muy abiertamente dije como que si o sea yo voy a terapia bla bla y como que empezar de eso y yo vi que unas mujeres me voltearon a ver con unas como de 50 y pico porque cuenta eso y yo como que quiero o sea a mí que me importa yo siempre cuento con terapia ir a terapia es una de las mejores decisiones que tomaron mi vida literal sí entonces siento que eso es una gran diferencia entre mi generación y la tuya es estar como más abierto a hablar de estos temas que nadie es perfecto o sea contar nuestras imperfecciones nuestros errores nuestros no sé desafíos cuidar nuestra salud mental y bueno también el ambiente el medio ambiente ah no la cámara está allá sí el medio ambiente me encantó eso el medio ambiente ok si obvio yo cuido el medio ambiente pero no fue algo que nos enseñaron y definitivamente entonces que van a encontrar aquí yo pude tú puedes va a ser un espacio hecho para ti contigo en mente vamos a hablar de miedos vamos a hablar de cómo funciona la torre de control cómo piensa la gente de alto desempeño cómo piensa la gente que supera verdad obstáculos y vamos a estar compartiendo también cosas muy personales que definitivamente van a enriquecer tu vida y la de nosotros dos también exacto así que aquí los esperamos en yo pude tú puedes bye bye y y y y y y Gracias por ver el video